¡Hola! Hoy vamos a conocer los triángulos. Los triángulos son los polígonos que tienen tres lados. ¿Veis? Uno, dos y tres. Pero hay varios tipos de triángulos y se clasifican por la longitud de sus lados. Según esta característica, hay tres tipos de triángulos. El triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales. Es decir, miden lo mismo. ¿Veis cómo se forma? Muy bien, pues este es el triángulo equilátero y sus tres lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel en el que solo dos de sus lados son iguales. Y el tercero es distinto. Mirad cómo se forma. ¡Fenomenal! Pues este es el triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales y otro distinto. Por último, hay que conocer el triángulo escaleno, que es aquel en el que sus tres lados son distintos. ¿Lo veis? Fácil, ¿eh? El triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados distintos. Es decir, que ninguno de sus lados son iguales. La verdad es que si no tuvieran unos nombres tan raritos, sería muy fácil acordarse de ellos. Así que vamos a recordarlos para que no se nos olviden. Todos los triángulos tienen tres lados. Y dependiendo de la longitud de sus lados, se clasifican en... Triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Triángulo isósceles. Es el que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y triángulo escaleno. Sus tres lados son distintos. ¡Fácil, ¿eh? ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a... ¡Happy Learning! ¡Suscríbete al canal!